qué onda cómo están bienvenidos de regreso al canal su canal de preferencia para hablar de pedales gear musical de audio de todo lo que a mí me encanta y ustedes sé que también el día de hoy vamos a probar qué tan bueno es el módulo de overdrive distortion en el soya comparándolo directamente con el y striver drive de electro harmonics vamos a ver qué tan similar suenan algunos de los drives con este pedal en específico y si no suenan muy similar ver qué tanto nos podemos acercar al sonido de este pedal en específico vamos a pasar a la cámara directo a los pedales para ver un poquito más y vamos a ir explorando los módulos les voy a platicar cómo conectamos cómo estamos haciendo la prueba voy a usar mi guitarra de siempre la les paul bfg y vamos a empezar con el vídeo ok pues ya estamos aquí tenemos una cámara viendo a los pedales y me tienen a mí aquí un poquito en chiquito y lo que vamos a hacer es primero que nada vamos a ver cómo se comparan el y striver drive con el soya el módulo de distorsión overdrive en el modo clásico hay modo plexi hay modo edgy el clásico creo que puede ser un mejor resultado es suena que tiene más intenciones de ser algo que todo mundo conocemos y que conocemos todos los tube streamers este es el sonido clean está la guitarra pasando a través de los pedales directo a la interfaz y está torpido wall of sound el plugin emulador de amplificadores en ableton live suena así ahí lo tienen limpio ahora les voy a mostrar el y striver drive pueden ver en los controles que está el drive completamente hasta abajo el tono justo a la mitad y el volumen justo a la mitad que en teoría es el volumen de unidad o unity gain le conocen que supuestamente debe ser exactamente el mismo volumen de mi guitarra esté encendido el pedal o no si se fijan el volumen es muy muy similar pero cuando está encendido el pedal lo colorea un poquito y le da esta este pequeño overdrive esta pequeña saturación vamos a escuchar una comparativa entre el distriver y soya si se fijan pasa algo curioso soya suena menos saturado pero al momento de tocar más de una nota al mismo tiempo le da este feeling muy similar de overdrive distorsión sólo como con un poco menos de compresión un poco de volumen y de y de make up game ahora lo que vamos a hacer es subir un poco la ganancia de soya para ver si logramos comparar con el drive completamente abajo del estribe estamos en la pastilla del brazo que es una p 90 y si se fijan la ganancia ahora está mucho más similar creo que con un poco menos en soya puede funcionar mejor pueden escuchar un poco más de graves en soya tiene un poco más de cuerpo entonces lo que vamos a hacer es vamos a conectar vamos a desconectar el módulo de overdrive del output y vamos a conectar este módulo de distorsión overdrive a un módulo de tono de control de tono y lo que vamos a hacer es bajar un poco los graves vamos a subir un poco los medios vamos a subir un poco los agudos muy ligeramente punto 5 decibeles me ¡Gracias! eso fue soya creo que para acercarnos un poco más hay que bajar más los graves 0.5 decibeles y lo que vamos a hacer es acentuar un poco más de los medios más hacia los 800 Hz 0.5 decibeles creo que vamos a acentuar un poco más los medios y vamos a probar bajando un poco los agudos soya de nuevo y pues pues básicamente es eso creo que se acerca bastante tal vez podemos cambiar el tipo de overdrive en soya podemos poner tal vez un pushed un poco más un poco más y PUSHED creo que no se acerca tanto probemos por último EDGE puede ser demasiado de Germanium como pueden ver el CLASSIC definitivamente se acerca mucho más al estilo TUBESCREAMER es mucho más sencillo, mucho más delgado el tono satura bonito sin atascar la señal original y bueno, creo que el resultado es algo claro, me dejarán ustedes en los comentarios que opinan yo creo que Soya es capaz de alcanzar a acercarse bastante al sonido original del TUBESCREAMER aunque no lo logra por completo mantiene muchas de de los tonos originales de la guitarra la Les Paul es una guitarra muy grave y tal vez con un poco más de trabajo en un patch podamos afinar mucho más el tono y darle y darle la funcionalidad que tiene la perilla de tono directamente en el East River pero los Overdrives en Soya definitivamente son algo útil si les gustó este video esta comparativa entre el East River Drive y el Soya no olviden dejar su pulgarcito arriba a mi me ayuda un montón déjenme en los comentarios que les parece la comparación si creen que este pedal completamente digital se le pone al tiro a este Overdrive análogo si les gustaron los tonos que logramos sacar de Soya y nos vemos en el próximo video al final les dejo una pantallita donde les dejo mi video más reciente para que puedan ir a checarlo y si no les late hay una playlist con videos relacionados o más del estilo de lo que acaban de ver para que vayan a checar también esa playlist nos vemos en el próximo video y sigan sonando suscríbete